El Real Viedo es el tercer club con menos empleados de la Liga Profesional, el primer y el segundo, el 14 tiene. Sin duda es resultado de la política de austeridad que dirige, prescribe y ejecuta el grupo Carso, Carlos Islín, Arturo Elías. Puede a veces ser doloroso, difícil de entender para algunos, sobre todo no tanto en la oficina del Oviedo, de estas 14 personas de la oficina, sino en los fichajes. ¿Cómo demonios no tenemos otros fichajes? Pero así se abaratan las cosas, así se abaratan las cosas y se reduce deuda y se sale adelante. Así que hay que felicitar una vez más esta situación, aunque pueda ser dolorosa. El Oviedo hace economías y de las economías de la reducción de deuda saldrán grandes cosas.